Otra cosa, por ejemplo, que queríamos saber es si esos tratamientos se hacen dónde. En este momento yo la estamos tratando en Buenos Aires, así que todo es un costo, más allá de que uno a veces necesita que haya gente que esté un mensaje, que es sentirse acompañado, la plata también es importante, el dinero también es importante porque hay que viajar, son gastos. Ella, por ejemplo, yo la tendría que llevar a veces aislada de la gente, no la puedo llevar en combi o a veces la tenemos que llevar sola, porque como está sin defensa a veces no puede estar con mucha gente. Entonces también es un gasto eso. Y cuando estamos allá, me quedo yo allá con ella y entonces yo dejé de trabajar también. Yo trabajo independiente y si no trabajo no entra dinero. Entonces la ayuda es muy importante en este caso. Lo que hicieron los chicos es una tranquilidad para nosotros. Seguro, seguro. No solamente lo que hicieron los chicos, sino todos los que colaboraron. La verdad que les agradecemos. Bueno, y queremos saber más cosas de Emilia. ¿Qué hace Emilia? ¿Qué cosas le gustan? ¿A qué juega? Cosas lindas de Emilia. Emilia es un amor. Emilia tiene síndrome de Down. Y cuando nació yo lloraba mucho porque tenía miedo que no sabía qué iba a poder hacer, qué no iba a poder hacer. Y ahora con el tiempo ella va a cumplir dos años. Y me doy cuenta que puede hacer todo lo que quiera. Ella es como cualquier otro nene. Juega, es buena, no llora por muchas cosas. Nada, es una nena normal, ¿entendés? Sí. Es una niña normal. Y, por ejemplo, queremos saber un poquito más de ella. ¿Le gustan las princesas? ¿Le gustan así como jugar con rosa? ¿O prefiere otros colores, otras actividades, dibujar? A ella le gusta todo lo que le des, en realidad. Le gustan mucho los peluches, todo lo que sea suavecito, le encanta. Todo lo que haga ruido, le encanta. Y juega hasta con un cartoncito. Con un papel. Como todos los niños, como todos. Con cualquier cosa juega ella. No tiene problema. Bueno, eso es bueno para poder entretenerla. Porque a veces también es importante entretenerlos en los viajes y en esto que ella tiene que pasar. Bueno, en este caso yo, cuando ella está neutropénica, se llama, que es cuando en el tiempo que no tiene defensas, solamente puede usar juguetes de plástico, que hay que pasarle alcohol y dárselos. Y pasarle alcohol a todos. Si se le cae, volverle a pasar alcohol. Tener muchos cuidados. No puede usar peluches en ese tiempo. En este momento ella levantó defensas, todo está bien. Pero ahora cuando empecemos otra vez con la quimio va a tener un periodo de un mes más o menos que también va a estar sin defensas y sin poder tocar mucha cosa. Así que todo juguete de plástico puede usar.